Cada año, casi 2.000 especies son declaradas extintas. Pero otras vuelven a aparecer. No creo en nada que no esté probado científicamente. Y así nació el reto del biólogo Forrest Galante. Voy a encontrarlo. Usar la ciencia. Hay dos ojos grandes mirándolos. Y seguir las huellas. No tengo pasas. Para intentar encontrar animales que se habían perdido. ¿Para siempre? Extinct or Alive. Los sábados a las 10. Solo en Discovery. ¡Gracias!